El objetivo principal es que las empresas asociadas sean más competitivas en el mercado y para que sean más competitivas, pues bueno, lo que hacemos es fomentar la colaboración entre empresas, fomentar la innovación de los productos, los servicios que ofertan las empresas y generar conocimiento en ese área. Entonces, con un poco internacional de todo eso, el objetivo final es que las empresas sean más competitivas también en el mercado nacional como internacional. Surge la idea de por qué no podemos hacer estas señales de acero en madera. Un poco la idea que traíamos atrás, o altos hornos o motosierras. Entonces, la apuesta fue un poco el desarrollar señales de tráfico en madera de pino-radeta. En pino-radeta, porque es lo más abundante que tenemos en nuestro entorno. Entonces, esto es un poco los primeros prototipos que se desarrollaron, que las señales en madera consumen dos o cuatro veces menos de energía a la hora de producirlas y tres veces menos de CO2 que una de acero estándar, de las que hay en el mercado. Al acero en la vista de mi vida, un poco lo que se tiene en cuenta es esta rosca que tengo en el vino. Contamos con bosques. En la vez que se puede contar con petróleo, pues nosotros aquí contamos con bosques. Y es un sector que está alante y que se ve que se pueden hacer más cosas de cada vez en el mundo. Somos un grupo de personas, provenimos de diferentes ámbitos, pero todas con una idea común. Y es el poner el centro de atención en la vida y en la salud. Para ello pensamos que la base fundamental para una vida saludable está en la alimentación y que la alimentación viene del suelo. Es para nosotros el suelo nuestro foco primario de atención. Es en la tropobiosis, que es la vida, dar la vida a través del alimento. Lo tenemos, es un concepto igual, no he utilizado esa palabra, pero bueno, sí que tenemos claro la importancia que tiene la alimentación en nuestras vidas. Y que una nutrición desequilibrada puede provocarnos una serie de desarrollos y desajustes. Bueno, pues lo mismo nos va a ocurrir con las plantas. Entonces, bueno, pues hacemos, digamos, técnicas de diagnóstico del suelo a través de pequeñas trampas de ron para ver qué vida hay en microbiología. Utilizamos también el sistema de diagnóstico a través de cromatografía de los suelos con pequeños laboratorios a través de complejidad de laboratorio. Bastante, todo muy sencillo. Muestras de suelo que luego se hacen deslizar sobre una imprimación tipo fotografía. Y ahí vemos la armonía que hay entre las tres emes de materia orgánica, microbiología y minerales. Y además también si hay presencia de nitratos, si han sido en Riegas, donde se ha trabajado con un agono químico, en el marido, etc. Y también con los conceptos de matografías, pues de frutas, de muchas cosas. Hacemos biofertilizantes, que son a base de mierda de barca, a base de suelo, empezando siempre aprovechando los recursos disponibles. Lo que voy a tratar es un poco las alternativas de eso, lo desechable y ahora por un mediano. Voy a empezar por lo primero. Lo desechable, pero sobre todo centrado en lo que son los flujos corporales, o sea, todas las emisiones involuntarias del cuerpo. ¿Y cómo gestionamos esto? Digamos que hasta en un poquito no gestionábamos lo que era. Materializábamos los materiales. Luego a partir, pues en menos de un siglo, empezaron a aparecer los productos que se echaban. No era la alternativa, ¿no? Todos tenemos flujos, todos necesitamos darle una solución. Entonces, lo que yo surgí hace un año, sobre todo por, casi me escandalizaba, ¿no? La cantidad de desechos que generábamos personalmente, ¿no? Me parecía lo fuerte y sobre todo relacionado con la eternidad y con la mujer. Y me imagino que ya conoceréis que hay muchas alternativas a todos los que cada vez más y cada vez más normalizados, lo normal. Igual no más atractivas, igual no más bonitas. Igual no tenéis todo lo que son lavables, o sea, compresas, salvación lavables, que son muy fáciles de gestionar. La copa, generalmente está hecha de lácteos o silicona, que es la dulcesa que también utiliza. Sería el sustitutivo, digamos, estos dos, la esponja y la copa, de tapón. O sea, lo que introducimos son muy fáciles. Una copa te puede durar prácticamente toda la vida, si la cuidas bien, yo no controlo mucho de copas. Y luego la esponja, que lo mismo le traduce y absorbe. Entonces, son materiales de... Reutilizables, perfectamente. El cultivo del algodón supone el 3% de que va a la superficie culturada, que es muchísimo. Pero solo ese 3,3% utiliza el 25% de los... Todas las especificidades utilizadas, que va a una vida, la metánea y el mundo. Ya veis qué cantidad de agua necesita el hidro del algodón. Generalmente lo que se queda son los cultivos, lo que conlleva. Ante la universidad, financieros pascénicos, que lleven los suelos, falta de autogestión de los productores, deslocalización, eliminación de suelos y ríos. Ya luego, si nos metemos en los procesos, en los procesos, en los procesos de textil, aquí ya no existe prácticamente producción. Se ha deslocalizado totalmente Asia, China y Nia, Venezuela. Entonces, bueno, desde... Hay oportunidades normativas, laborales y medioambientales, son mucho más bajas. Entonces, con la permisión para acompañar ríos, y bueno, y las condiciones que trabajan en los procesos no son muy terribles. Hay también en la economía alternativas que miran en las personas, en la innovación social y ecológica, genética en este caso, y no solo en la rentabilidad de esto y en los requerimientos. Llevamos trabajando desde 1980, no es un proyecto nuevo, la banca ética existe durante muchos años. Llevamos más de 35 años de experiencia en Europa, tenemos dependientes sucursales en diferentes países. ¿Por qué hacemos? Porque hacemos una economía diferente, porque solo financiamos economía real, economía usada por las personas. Nosotros creemos que la economía son personas y que hay que promover un desarrollo sostenible para que las cosas funcione. ¿Y por qué no contamos? No solo hacemos lo que decimos, sino que no es lo que hacemos. Nosotros publicamos absolutamente todo lo que hacemos. Es decir, nuestros agarradores, en todo momento, saben en dónde invertimos el dinero. Los valpos son el corazón del sistema económico, porque bombean la sangre del sistema mundial. ¿Y cómo se ha montado todo ese dinero? Nosotros, periodos val, le añadimos las emociones, valores. No financiamos cualquier cosa. Cualquier cosa no es economía en un desarrollo. Nosotros no vendemos productos, vendemos relaciones, hacemos relaciones de valor a largo plazo. No nos gusta financiar y salirnos y cobrar rápido el dinero y avanzarnos. Nosotros somos expertos en nuestros sectores, estamos a servicio de la economía de las personas y, por tanto, en nuestros clientes. Realmente, lo que hemos hecho es llegar a este lugar, empezar a reconstruir, como podéis ver, todo el espacio. Hemos trabajado a nivel de personas y de las relaciones. Nosotros hemos trabajado con las relaciones. La cuesta era trabajar con la ecología interior, la ecología emocional, que a partir del año tiene un eco en la ecología externa, en la sostenibilidad, en el exterior. Y, bueno, pues se trataba un poquito de recrear las antiguas plantillas del pueblo vasco. La gestión del hotel también es una gestión en la que se da muchísimo valor a las personas, ¿no? Al desarrollo personal, al desarrollo de las organizaciones. Nosotros trabajamos como colaboradores, las dos familias, donde tenemos nuestros trabajos fuera, prácticamente todos, tenemos nuestros trabajadores también. Pero lo que intentamos fundamentalmente es que la gestión del hotel sea una gestión, enlace, la participación y la colaboración sea la base fundamental, ¿no? Este es el nuevo edificio. Esta es la sala por dentro, con unas grandes costillas, unas pilas grandes de madera caminada. Recubierta todo el pecho con unos paneles de madera reciclada de viruta para condicionar, cósticamente, el lugar. Es una sala perfectamente para hacer conciertos, los que se han hecho, para hacer congresos, para hacer grupos numerosos, comunicación, etc. Aquí hay una serie de, digamos, que son como dos paneles o dos carteles publicitarios, por un poquito nos explican, en un lado, las salas que tenemos en Indú, que son salas de habitación, salas de empresas, salas de reuniones, etc., y todos los espacios otros que también tenemos ahí en la comunidad y en el hotel.